Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Funcionó a la perfección el plan del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es, los comerciantes y así es, esos malos comerciantes y los importadores, así como también los dueños de supermercados en el territorio nacional, han comenzado, óigalo bien lo que les voy a mencionar, increíble pero cierto, han comenzado a bajar los precios, así, repentinamente. De un día para otro, bajaron los precios. ¿Por qué? Bueno, ustedes escucharon el día de ayer al presidente de la República, Nayib Bukele, diciéndoles que se pusieron las pilas antes de que los topara el palmo y el cerco porque tienen cola que se les pise la gran mayoría de esos malos comerciantes de nuestro país de Salvador que estaban estafando, estaban bajándose al pueblo salvadoreño, pero tuvo que aparecer el presidente Nayib Bukele para ponerlos quietos. Y si no le bajaban los precios, los iba a topar al palmo y el cerco. El día de ayer les dio esa amenaza, o el ultimátum, como ustedes lo quieran llamar, pero ha resultado y el día de hoy ya los precios están abajo. Ya que como bien se los mencionó el presidente de la República, Nayib Bukele, bueno, les dijo, les voy a decir lo mismo, así como se lo dije a los miembros de estructuras trincuenciales en el 2019. Si en este momento ustedes no paran de bajarse al pueblo salvadoreño y empiezan a bajar los precios, a partir de mañana, que es el día de hoy, les decía el presidente de la Bukele, los voy a empezar a topar. Y ustedes saben que tenemos como, porque ustedes tienen cola que se les pise y son delitos no de esos que no tienen cárcel, no son multitas, son delitos por cárcel, los cuales ustedes pueden pagar penalmente. Así es que o se alinean o los alineamos, les dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Tal cual como ustedes están viendo en este momento en la pantalla, el día de hoy el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo el libre mercado es un sistema en el cual los precios de bienes y servicios son regulados por la oferta y la demanda, y la competencia impulsa la mejora de la calidad y la reducción de precios. Pero actividades como la formación de cárteles, la evasión de impuestos, el soborno, y el contrabando son delitos que deben ser castigados, ya que distorsionan el funcionamiento del mercado. A todos los importadores, óigalo bien, acá está lo más importante. ¿Vieron acá cómo inicia el presidente Nayib Bukele? O sea, son delitos fuertes los que ellos tienen y si los quiere topar fácilmente lo hace. Es más, el día de ayer les mencionaba el presidente de la República, Nayib Bukele, que, bueno, esos delitos antes, como estaban tan ocupados con las estructuras delincuenciales, tratando de acabar con ellas, bueno, no tenían el tiempo ni el personal suficiente para poder ir tras estos malos comerciantes. Pero ahora sí tenemos todo el tiempo del mundo, le dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que los precios se fueron al suelo. Es decir, atendieron, pero así de voladas, el mandato del presidente de la República, Nayib Bukele. La orden. Es decir, sentían ahí, mis amigos, rápidamente, que, bueno, que el presidente no anda con casacas. Y se pusieron con síndrome de pato, que a cada paso que dan, eran chorros los que tiraban. ¡No! A todos los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores, bajen los precios de la comida o habrá problemas. Esas eran las palabras que daba el presidente de la República, Nayib Bukele, a todos esos, ¿verdad? A los comerciantes, importadores, así como también a los mayoristas y distribuidores. A todos en general, los incógnitos, chumbón, y hasta el pecho. ¡Todito! Adentro con Utepeque, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar para aquellos los cuales no han escuchado esto que mencionó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer, de este problemón, ¿verdad? Es un problemón, pero ya está solucionado. ¿Y es cómo se ha solucionado? Bueno, les vamos a mostrar para aquellos los cuales no vieron, ¿verdad? La cadena del día de ayer. Difícilmente, que nadie de los salvadoreños la haya visto. Es difícil. Pero nosotros, para entrar en contexto, les vamos a mostrar en este momento las palabras que daba el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer. Y posteriormente, les vamos a mostrar cómo ahora, así de blancas palomitas, ya estos malos comerciantes han bajado los precios. Y a precios, más de la mitad, mis amigos. ¿Por qué? Porque les dio miedo que el presidente de la República, Nayib Bukele, les cumpla la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, de toparlos al palomorro y al cerco si no bajaban los precios. Esto es lo que él dijo. Óiganlo y después vamos a ver, vamos a hacer un recorrido por algunos de los supermercados y los mercados, cómo están los precios para que vean que sí los han bajado. Y a más del doble, más del 50%. Veamos. Bueno, ahí tenían, esas eran las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, enviando ese mensaje fuerte y contundente, esa amenaza, ese ultimátum para los malos comerciantes. Así es que, bueno, si no lo atendían, les iba a tronar la cacerola. Como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Si no hacen caso por las buenas, entonces es por la mala. Mi abuela tenía una frase en la cual ella mencionaba, el vivo a señas, pero el tonto es a palos. ¡Qué palo! Bueno, y ahora sí, les vamos a mostrar entonces cómo se encuentran los precios en los supermercados para que vean que efectivamente ya han bajado porque esta era una orden, ¿verdad? Y tenían que cumplirla porque la dio el jefe de jefes de nuestro país de Salvador, y bueno, aquí tenemos entonces cómo se mostraba que en los supermercados han bajado el precio de sus productos. Tras el mensaje del presidente de la República el día de ayer, en cadena nacional, diversos supermercados del país han decidido bajar el precio a algunos productos. Así es, a algunos productos y acá se los vamos a mostrar en este preciso instante para que ustedes los puedan ver. antes el repollo costaba 5 dólares. Así es, 5 dólares la unidad del repollo. Ahora son 2 repollos por 99 centavos, es decir, ahora cuestan 1.50 cada uno. Y antes, 5 bolas en los supermercados. Aquí está, miren, aquí lo pueden ver. Dice, super oferta, 2 por 3 dólares. El repollo verde unidad, es decir, cada uno vale 1.50. Eso es, ¿verdad? En simple matemática vale 1.50 cada uno de esos repollos. Y ahora vemos acá lo que son los whisky vemos también las zanahorias que también le han bajado el precio. Y dice, super oferta, ¿verdad? Nada que se pusieron así. Abro y cierro mi dedos, abro y cierro mi dedos, ¿qué le expulsa? La dona con cucas porque el presidente de Nayib Bukele se las sabe de todas, todas. Y los tiene así, así los tiene el presidente de la república de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque le sabe los secretos a todos estos, ¿verdad? Se los sabe y ahí los tiene así en jabón, como se dice en buen salvadoreño, están en jabón y en cualquier momento se las deja ir al estilo de Don Dago. ¿Sí? ¿Cómo? Así. Todita. Así es que definitivamente a esto podemos decir, claro, como siempre lo hacemos al presidente de Nayib Bukele. Aplausos, por favor, mis amigos, se los merece. Aplausos, por favor. Claro que sí, esto es lo que ha hecho el presidente más cachimbón de nuestro país de Salvador. Él sí es la mera popús en salsa, la mera mata donde rasca el tigre, el tata en los gorgojos, le hacen los mandados, así es mis amigos, nunca, pero nunca lo agarran en curva. Al presidente de Nayib Bukele no lo agarran en curva, él los agarra a todos ellos en curva porque él va a miles de años luz adelante, ¿verdad? Así es, todos estos ni siquiera huelen al presidente de la república, Nayib Bukele, porque no le llegan ni a la suela de los zapatos. Dios me guarde. Así es que ahí lo tienen mis amigos, pero eso no es todo, para que vean, hay otros precios por acá porque siguen así, están temblando en este momento los opositores, bueno, esos opositores y sus comerciantes a los cuales ellos acostumbraron a ser corruptos, ¿verdad? Así es, todos esos comerciantes, malos comerciantes de nuestro país de Salvador, como que se van a tener que alinear porque o hacen lo que dice el presidente de la república, Nayib Bukele, a favor del pueblo o destruen la cacerola y él les dijo, yo en ningún momento les estoy diciendo que pierdan con sus productos, simplemente les estoy diciendo que los pongan a precios justos, hombre, no sean ajambados, no coman a dos cachetes, hombre, agárrenla al suave, es lo que les dijo el presidente de la república, Nayib Bukele. Bueno, y para que vean que todavía hay más productos, se los vamos a mostrar en este instante, otros productos a los cuales les han bajado el precio. Aquí tienen, aquí están viendo estos productos, los cuales también están marcados como súper oferta en los supers, ahí está, miren, zanahoria, libra, 95 centavos, como la ven, y aquí, 85 centavos, y acá, 1.65, fue la hacha, ¿verdad? Así es que ahí están, definitivamente que están abatidos, afligidos, porque si no le bajaban los precios, se las dejaban ir al estilo don Dago, ¿verdad? Así es que esta situación se ha tornado a favor del pueblo salvadoreño, y es... una cosa hermosa. Claro que sí, mis amigos, una cosa hermosa, que se estén haciendo las cosas a favor del pueblo salvadoreño. ¿Y quién? ¿Quién como el presidente de la república, Nayib Bukele, para hacer que los malos empresarios, así es, malos comerciantes, empezaran a poner precios justos, porque si no, les iba a tronar la cacerola. Así de fácil, ¿verdad? Así es que, ahí están viendo ustedes, esos son los precios que se están poniendo a la baja en los supers, y también en los mercados. Sí, en los mercados también, vamos a mostrárselos en este momento, cómo andan los precios en los mercados, porque cosas que estaban tan caras, y ahora están mucho más baratas, porque el presidente de la república, Nayib Bukele, puso mercados en puntos estratégicos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los precios no los puede competir, lo que son los comerciantes malos, mis amigos. Así es, porque ellos tienen los precios por las nubes, por lo cual, si no le bajan el precio a esos malos comerciantes, lo que van a terminar haciendo es perdiendo su mercadería. Algunos dicen que mejor la votan, pero van a estar votándola todos los días, porque esto no se acaba, ya que eso sería una lucha de persistencia entre la agricultura de nuestro país de El Salvador y los comerciantes, así es que a ver quién aguanta más, ¿verdad?, perdiendo lo que es su mercadería. En esta ocasión, serían los malos empresarios, los malos comerciantes que estarían perdiendo sus productos, por lo cual, ahora ya le han bajado también los precios, porque sintieron también el ácido. Libérenlo ya, libérenlo ya. Así es, mis amigos, liberen ya antes de continuar los likes, para poder continuar llevando este tipo de información acá a través de este su canal, Alerta Mundial, quienes los tres, así es que dejen su like y compartan para poder continuar haciendo. También les muestro entonces esta baja de precios en el mercado La Tiendona. Los precios de los productos han disminuido. La caja de tomates que antes costaba entre 75 y 80 dólares, ahora se vende a tan solo 35 dólares. ¿Cómo la ven, mis amigos? ¿Cómo cree que le queda el ojo a todos esos opositores quienes pensaron que, bueno, ya lo tenían todo resuelto y que tenían que culpar al presidente de la República de los altos precios? Bueno, ahí está. Otra escena amarga la cual aplica el presidente de la República, Nayib Bukele, a estos malos comerciantes de nuestros países de Salvador, a los cuales les jaló la pita. Ahora, soquenla, papá, porque ya el presidente de la República, Nayib Bukele, los tiene así en jabón, entre ceja y ceja, también como mencionaba mi abuela. Así es que o hacen las cosas bien o se fregaron. Es decir, o se alinean o los alinean o se encarrilan o, bueno, los van a encarrilar. Así es, así es, mis amigos, ese es el mero mero presidente de la República, Nayib Bukele, el cual ha topado una vez más a otros los cuales se querían aprovechar del billete del pueblo salvadoreño. A través de precios exorbitantes, así es, obteniendo ellos unas ganancias, pero de más del 50%, ya rondando el 100%, ¿verdad? Así es que aquí tienen nuevos precios, nuevos precios, ¿verdad? Excelente. Costaba 75 y 80, que era la caja de tomates, ahora cuesta 35. En la tiendona, recordemos que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, colocó mercados y este tomate, bueno, incluso de mejor calidad, se estaba vendiendo a tan solo 15 por un dólar. Así es que tenían que bajarle los precios, porque si no, iban a terminar perdiendo su producto estas personas ahí en la tiendona. Así es que o se sujetan, bueno, o se quedan, ¿verdad? O se suben al bus del presidente de la República, Nayib Bukele, que es del progreso y para nuestro país de Salvador, o se quedan, ¿verdad? En otras palabras, o hacen las cosas bien o van a terminar tras las rejas, porque recordemos que el que anda mal, mal acaba, ¿verdad? Así es que ahí tienen. Esto es lo que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele. Por todos y cada uno de nosotros los salvadoreños ha puesto quietos a los malos comerciantes. Así es que una vez más excelente por nuestro presidente Nayib Bukele. Por supuesto, ¿a quién hay que darle entonces los aplausos? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Adiós por darle la sabiduría, la inteligencia al presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora sí, aplausos también para el presidente de la República. Por supuesto, mis amigos, así es. Un aplauso, por favor. Bueno, ahí tienen, están temblando entonces en este momento los malos comerciantes porque dicen o le bajamos el precio o nos meten tras las rejas. Así es que prefirieron bajarle los precios. Ahora sí, excelente. Gracias, presidente de la República, Nayib Bukele, una vez más por estar del lado del pueblo, por hacer las cosas bien. Primeramente, gracias a Dios por esa sabiduría, por esa inteligencia que le está dando a usted y que continúe dándose, la verdad. Ya se lo dijimos en un segmento informativo anterior, pero no nos cansamos de pedirle a Dios que le siga dando esa sabiduría, esa inteligencia para sacar adelante a nuestro país de Salvador, también la protección para usted y toda su familia. Bendiciones para usted, para el pueblo salvadoreño, para todos en general, que continuemos haciendo las cosas bien. Vamos por el buen camino. Hasta la próxima. Deje su like y comparta. ¡Nos vemos!